Hola, en este vídeo vamos a explicar qué es la escala de pH y de dónde surge. La idea por la que iniciamos es la ionización del agua. El agua, H2O, como sustancia covalente en estado puro, no debería conducir la corriente eléctrica. Pero se sabe que sí tiene una cierta conductividad y eso se debe a que el agua se rompe o se ioniza en una cierta medida. Si consideramos dos moléculas de agua, una podría actuar como ácido, teniendo un protón a la otra molécula de agua que a su vez sea la base por acertar el protón y aquí tendríamos un ácido y su base concubada, sería el par 1 y una base y su ácido concubado. En definitiva, el agua está un poco ionizada. ¿Cuánto de ionizada está? Eso viene controlado por una constante, casi W, que se llama constante de autoionización del agua o de autoprotólisis del agua. Esa constante será igual al producto de la concentración de iones hidrógeno o la concentración de iones OH. Aquí no incluimos las concentraciones de agua, dado que el agua en agua tiene una concentración fija y se incluye aquí. El valor de esta constante es 10 elevado a menos 14, como cualquier otra constante, cambiamos la temperatura, pero 25 grados tiene este valor. Eso que quiere decir que esta constante es muy pequeña, 10 elevado a menos 14, es decir, este equilibrio está muy poco desplazado hacia aquí. En el agua, la inmensa mayoría de las moléculas no están ionizadas y hay poquitos de estos iones. ¿Qué concentración tenemos de estos iones en un agua neutra? En un agua en el que haya la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones OH. Si estos dos iones tienen la misma concentración, y esto es algo que llamaríamos agua neutra, para que el producto sea 10 elevado a menos 14, no es difícil ver que la concentración de H3O+, tiene que ser 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7 moles litro la concentración de H3O+, en agua neutra, que evidentemente coincidirá con la concentración de iones OH. En tiempos en los que las operaciones con números tan pequeños como ese 10 elevado a menos 7 del que habíamos hablado eran más complicadas, dado que no existían calculadoras, se definió una escala de pH, que es una escala logarítmica para facilitar los trabajos, y se definió el pH como el menos logaritmo de la concentración de H3O+, de la concentración de OH-. De manera que siempre se tendría que cumplir, dado que las concentraciones de H3O+, y de OH- son iguales a 10 elevado a menos 14, siempre se va a cumplir que el pH más el pH será igual a 14. Estas dos relaciones se cumplen en todas las disoluciones. ¿Qué pasa a pH neutro? A pH neutro, donde la concentración de H3O+, es 10 elevado a menos 7, la concentración de H3O+, es 10 elevado a menos 7, el menos logaritmo de 10 elevado a menos 7, es 7. Entonces, este, pH 7, es el que llamamos pH neutro. ¿Cuándo decimos que un pH es ácido? Cuando la concentración de H3O+, es mayor que 10 elevado a menos 7. Por ejemplo, que fuese un pH 3, pH 3, significaría que la concentración de H3O+, es 10 elevado a menos 3. Si el pH es 3, el pOH, para que sumado es la 14, debería ser 11, y la concentración de OH es menos, 10 elevado a menos 11. En esta zona, por debajo de 7, pH ácidos se cumplen, que la concentración de H3O+, será mayor que la de OH. Aquí lo vemos, la de H3O+, es 10 elevado a menos 3, y la otra 10 elevado a menos 11. Eso es pH ácido, mayor concentración de H3O+, que de IOH. pH básico es al contrario, por encima de 7. pH es por encima de 7, supone concentraciones muy pequeñas, de H3O+, y concentraciones mayores de OH. Por ejemplo, a pH 12, a pH 12, la concentración de H3O+, es muy pequeña, 10 elevado a menos 12. Si el pH es 12, el pOH será 2, y la concentración de OH menos, 10 elevado a menos 2. Muchísimo mayor que la de H3O+. Para pasar de pH a POH, siempre 10 elevado a menos el pH. Vemos que se cumplen. Estas dos suman 14, este producto es 10 elevado a menos 14. Cuando tengamos que hacer operaciones en las que el pH sea un número decimal, 5 con 2, 8 con 7, para hacer estas operaciones tendremos que usar la calculadora, manejando la tecla de logaritmo decimal. La idea será siempre la misma. Un valor de pH, la concentración de H3O+, 10 elevado a menos ese valor del pH. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!